Buenos días, damos la invidida a María Lavera, nuestro futuro presidente de la Junta de Andalucía, a Díaz Verdado, presidente provincial, y la mejor alcaldesa del mundo, nuestra alcaldesa de Marbella y San Pedro de Alcántara, María Ángeles Muñoz, muchísimas gracias. 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 Buenos días, amigos de Marbella, amigos de San Pedro. Hoy yo creo que hay muchos motivos para sentirse orgulloso de ser de Marbella y de ser de San Pedro. Gracias. Yo quiero, en primer lugar, dar las gracias a nuestra alcaldesa, a nuestra presidenta Ángeles Muñoz, por ser como es, por ser una magnífica alcaldesa, una magnífica presidenta y tener el partido en Marbella a tope. El claro ejemplo es el acto que tenemos hoy aquí. Y quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, a nuestro presidente regional, a Javier Arenas, que sigue cumpliendo con la provincia de Málaga. Él hace tiempo prometió venir todas las semanas y viene todas las semanas a la provincia de Málaga. Ya la semana que viene hay algo planificado. Muchas gracias, Javier. Gracias. Gracias. Estaréis de acuerdo conmigo si digo que el Partido Popular de Marbella ha recuperado el prestigio de Marbella gracias a Ángeles Muñoz y a todo su equipo que se sienta hoy aquí. Yo tengo, igual que vosotros, muchos motivos, muchos motivos para sentirme orgulloso de la Costa del Sol, para sentirnos todos orgullosos de Marbella. Yo me siento realmente orgulloso de ser del Partido Popular de Málaga y del Partido Popular de Marbella. Porque claramente, y podemos decirlo así, ¿cómo ha cambiado esta ciudad en cuatro años? Marbella ha sufrido una clara transformación. Transformación a mejor, que ha vuelto a situarla en el lugar que se merece. Marbella y su transformación tiene nombre y apellidos. Esa transformación se llama Ángeles Muñoz. Eso es así. Este cambio que ha tenido Marbella en cuatro años de la mano de Ángeles Muñoz demuestra que solo podemos confiar en el Partido Popular. Porque el Partido Popular es el cambio que necesitamos, que Andalucía necesita, que la provincia de Málaga necesita, claramente que España necesita. El Partido Popular y Ángeles de Marbella han demostrado que cumple lo que promete. Ahí lo dice el lema de la precampaña, cumplimos. Aquí, hoy, podemos comprobar cómo Ángeles y todo su equipo lo han dado todo por hacer que Marbella resurja de las cenizas que otros echaron encima. Ángeles Muñoz ha sabido hacerse cargo de una situación complicada, consiguiendo que esta ciudad vuelva a brillar con luz propia, la que tenía hace algunos años. Marbella es hoy día, para el Partido Popular, la capital mundial del turismo. Yo lo creo así y estoy convencido que es así. Y enfrente, ¿qué tenemos? Enfrente a la corrupción, el despilfarro y el desempleo, que son claramente las marcas del Partido Socialista en la Costa del Sol. En cambio, nosotros, el Partido Popular, ofrece honrader, austeridad y trabajo, mucho trabajo y mucho empleo. Honrader. Hemos demostrado que en Marbella es nuestro partido un partido honesto, el único, el único, con las manos limpias. ¿Qué queremos? Exportar el modelo de Marbella a Estepona. ¿Qué queremos para Estepona? Lo mismo que tenéis en Marbella y estoy convencido que así será dentro de unos meses. Todo lo que ha luchado Ángeles, y lo sigue haciendo, es claramente para devolver a los vecinos de Marbella el dinero que otros le quitaron. También hemos hablado de austeridad, congelando incluso los impuestos municipales, como se ha hecho aquí en tiempos complicados. Implantando ese plan de austeridad desde el inicio de la legislatura absolutamente necesario y con el calendario de pagos establecidos a la Seguridad Social y Hacienda. Eso es seriedad y trabajo. El Partido Popular es el único partido capaz, estaréis de acuerdo conmigo, de solucionar los problemas de la gente. El gobierno de nuestro partido, el gobierno de Ángeles en Marbella, ha decidido asumir por responsabilidad, por responsabilidad y ante la ausencia de inversión del gobierno central, el parque previsto sobre el soterramiento de San Pedro. Le correspondía al gobierno central y vuelven a dar la espalda a Marbella y a San Pedro. El ayuntamiento va a sufragar ese proyecto con un crédito de 6 millones de euros. Como decía, honradez, austeridad y trabajo. Estos son los claros avales que presenta el Partido Popular en Marbella y Ángeles Muñoz. Estas son las garantías que nuestro partido tiene y estas son las garantías que hace demostrar que el Partido Popular cumple con Marbella y cumple con San Pedro. En cambio, el Partido Socialista es una mancha en la Costa del Sol, que solo se quita esa mancha con gobiernos del Partido Popular. Frente a la subida del IVA al turismo, el Partido Popular propone que se baje. Frente a la incertidumbre que han generado los socialistas a los empresarios de playas y chiringuitos, el Partido Popular ofrece seguridad y claridad. Frente a la cultura del petróleo y las inspecciones en nuestro litoral, el Partido Popular dice no y apostamos claramente por el turismo. Frente a un PSOE claramente obsoleto, antiguo, el Partido Popular demuestra fortaleza más que nunca y ofrece confianza y garantías más que nunca. Confianza en la gestión, porque lo que prometemos, lo que Ángeles ha prometido, lo ha cumplido. Los incumplimientos en cambio del Partido Socialista con esta tierra, con la provincia de Málaga, llevan claramente el sello del Partido Socialista. Han dicho ya no al tren litoral. Han dicho no al saneamiento integral de la Costa del Sol, retrasándolo ya hasta el año 2015. Han dicho no a ese parque sobre el soterramiento de San Pedro. Han dicho no a construir viviendas aquí en Marbella. No a crear más guarderías. Y esto, todo esto, lo ha tenido que asumir la ciudad de Marbella con su presupuesto y con la ayuda de los vecinos. Para el Partido Socialista, el abandono a la ciudad de Marbella se ha convertido en una costumbre histórica. Ni Chávez ni Griñán asoman la cabeza por aquí. Se avergüenzan de Marbella y de la Costa del Sol. Nosotros, los populares, tenemos muchos motivos para sentirnos orgullosos de Marbella y para sentirnos orgullosos de la Costa del Sol. Esto es así. Mirad. Siempre, siempre, cuando se produce un cambio, es natural en la persona pensar que, bueno, ese cambio puede ir a mejor. Después de 30 años de gobierno socialista aquí, se produce el cambio de Chávez por Griñán. Pues todos esperábamos que la cosa fuera un poquito mejor. Eso es la verdad. Pero voy a decir una cosa. Griñán ha defraudado. Ha defraudado a Andalucía. Ha defraudado a Málaga. Y ha defraudado a Marbella. Pero eso no es lo más preocupante para ellos. Y lo digo a ciencia cierta. Griñán, querido Javier, ha defraudado al socialismo andaluzio. Ha defraudado al socialismo malagueño. Y ha defraudado al socialismo de Marbella. Porque recordad que Griñán se avergüenza de Marbella. El Partido Socialista se avergüenza de Marbella. Él ha dicho que no quiere venir por aquí. Y que por aquí viene Javier Arena. Pues yo quiero decir, en nombre de Javier Arena, que Javier Arena va a seguir viniendo mucho tiempo a Marbella. Ahora como presidente del partido y en el futuro como presidente de la Junta de Andalucía. Y el socialismo andaluz sabe claramente que Griñán tiene los días contados. Nosotros lo seguiremos pidiendo. Pedimos que le devuelvan a los vecinos de Marbella lo que le corresponde. Lo que se llevará. Creemos que eso es de justicia. Yo creo que en política no se tiene la verdad absoluta. Nuestra verdad se completa escuchando a la gente. Ese es el éxito de Ángeles Muñoz. Estar todo el día en la calle con la gente escuchando las propuestas que quieren los vecinos de Marbella y San Pedro. Esa es la clave del éxito. Por tanto Ángeles, enhorabuena por todo el trabajo. Enhorabuena a todos vosotros por tener una alcaldesa como Ángeles Muñoz. Que estoy convencido lo será otros cuatro años más. Muchísimas gracias a todos. Escuchando a los vecinos y que representa a Marbella del futuro. Con ellas, sin duda, en 2011 lo mejor está por venir. Con todos nosotros, nuestra presidenta y alcaldesa, Ángeles Muñoz. Qué bonito y qué emocionante, además, el estar aquí con vosotros una vez más en este Palacio de Congreso. Lleno, con mucho cariño, con mucha ilusión, porque llevamos mucho tiempo esperando lo que acabamos de ver. Y lleváis mucho tiempo colaborando y trabajando. Y yo por eso quiero, de verdad y de corazón, agradecer a los colectivos, a los vecinos, a las asociaciones, a todos los que hoy estáis aquí con nosotros, por ese esfuerzo, esa colaboración, ese apoyo y ese aliento permanente que nos habéis estado dando durante toda la legislatura. Así que muchas gracias de corazón por haber estado aquí. Y yo quiero también, porque organizar un acto así tiene detrás muchísimo, muchísimo trabajo, yo le quiero agradecer al equipo de campaña. A todo el equipo de campaña y al coordinador, a José Eduardo, que hayan hecho posible que hoy estemos todos y que se haya montado este acto con tantísimo cariño. Al equipo de campaña y a José Eduardo y también a todos los equipos territoriales, a todos los responsables de las sedes, a todos los coordinadores y las coordinadoras de las sedes. A nuevas generaciones que está haciendo un trabajo en Marbella con Diego López como su presidente a la cabeza. ¡Impresionante! Es verdad lo que decía el vídeo, son lo mejor, los jóvenes, lo mejor que tiene esta ciudad. Son innovadores, les gusta trabajar, están absolutamente para todos y la verdad es que no se entendería un partido popular en Marbella y en San Pedro tan potente y tan fuerte sin contar con los jóvenes y con nuevas generaciones. Que probablemente además ellos hayan sido una parte de los que han organizado los vídeos y que os tengo que decir que os habrán parecido largos, pero no os podéis... Vamos, se ha tenido que cortar el vídeo, que esto parecía cuando me lo enseñaron la primera vez la segunda parte de lo que el viento se llevó por todo lo que querían meter. Yo les dije, hombre, pará, pará, porque si no aquí ponemos los vídeos y no hablamos ninguno. Pero la verdad es que se ha hecho con todo el cariño porque es verdad que había mucho que contar. Hoy es un acto y un punto clave en esta campaña electoral donde yo además le agradezco muchísimo que nos acompañen a la futura alcaldesa de Ronda que la tenemos hoy aquí. Ahí lo tenemos. Y a mi compañero de Ojen, que va a ser el próximo alcalde de Ojen, tenemos el próximo alcalde de Ojen, María Elías, que es un presidente provincial, que siempre está comprometido con Marbella, o sea, no es nada nuevo para nosotros contar con Elías en Marbella. Una persona que estoy absolutamente segura que va a sacar adelante lo mejor de toda la provincia de Málaga. Tendremos, y estoy convencida de que no me voy a equivocar, tendremos los mejores resultados que nunca el Partido Popular ha tenido a lo largo de toda su historia y han sido muchas las elecciones que el Partido Popular ha ganado absolutamente clara y de manera contundente. Pero en estas elecciones yo creo que el ejemplo de cómo se debe de gobernar y sobre todo el esfuerzo y el tesón del IA y de todo su equipo hará que tengamos los mejores resultados que nunca se hayan visto en esta provincia de Málaga. Y por lo tanto, gobernaremos en mancomunidad y en diputación. ¡Qué falta más! Y a una persona, Javier Arena, que efectivamente lo conocemos aquí, porque ha venido siempre. Yo a Javier Arena lo pongo como ejemplo de político, porque es verdad que para estar en política hay que estarlo como él lo hace, trabajando sin descanso, con absoluta vocación, siendo un ejemplo claro y teniendo una mente privilegiada. Yo os puedo dar muchas, muchas anécdotas y desde luego tenemos todos la garantía de cómo se debe actuar en política una persona que fue capaz de remontar esta España en el año 96 cuando fue ministro de Trabajo, que ha sido vicepresidente del Gobierno y que a la hora de las duras, que era sacar de Andalucía, sacar de Andalucía esto para adelante, se vino aquí, está recorriendo pueblo a pueblo, sitio a sitio, barrio a barrio, acordándose del nombre de cada una de las personas que ve y en este caso, y si me lo permitís, Javier, muy comprometido con Marbella. Muy, muy comprometido con Marbella. Y yo por eso quiero decir aquí que cuando en el otro lado tenemos a un actual presidente de la Junta de Andalucía, que no solamente no ha venido nunca a Marbella como presidente de la Junta de Andalucía, sino que además en una tarde memorable, en una intervención parlamentaria, fue capaz de decirle a Javier Arena que a él no lo verían por Marbella. Desde luego, Javier, yo te pido dos cosas. Una, que sigas comprometido con Marbella y que además la próxima vez vengas a Marbella como presidente de la Junta de Andalucía. Eso es lo mejor que nos puede pasar. Porque queridos amigos y amigas, hoy presentamos este balance de legislatura. Hace cuatro años, en un acto probablemente parecido al que estamos haciendo aquí, y al que yo repetí barrio a barrio, nosotros asumimos un compromiso de gobierno. Estábamos con un punto de partida muy, muy complicado. No era fácil, la situación la sabíamos, porque habíamos estado cuatro años luchando desde la oposición, siendo el único partido referente de honestidad, de normalidad, y sobre todo defendiendo los intereses de los vecinos. Por eso, cuando hace cuatro años nos dieron de manera clara y contundente el apoyo mayoritario, los vecinos de Marbella y de San Pedro, nosotros sabíamos desde dónde teníamos que partir. Teníamos la mayor crisis institucional que nunca se hubiera vivido en este país. Teníamos un ayuntamiento con una quiebra económica reconocida, que hacía inviable la situación de este ayuntamiento. Una deuda que triplicaba el presupuesto de esta ciudad. Absolutamente desestructurado. Y fijaros bien, sabiendo además que ni en Madrid ni en Sevilla íbamos a tener el apoyo que se hubiera necesitado para sacar adelante un proyecto para Marbella. Lo sabíamos, que era difícil y que la situación no era para andar con paños calientes, sino para remangarse y ponerse a trabajar desde el día siguiente en que ganamos las elecciones. Y nos marcamos un reto, un reto para los cuatro años. Lo primero, la recuperación de la confianza institucional. Había que recuperar esa credibilidad en el ayuntamiento. Había que impulsar un plan de viabilidad económica para sacar adelante esa situación. También había que alcanzar lo que nosotros considerábamos indispensable, que era la seguridad jurídica y urbanística de Marbella. Y sobre todo, una eficaz gestión de los servicios públicos. Ese era el compromiso que nosotros adoptamos con todos los vecinos. Y ese era el reto que no solamente como alcaldesa, sino todo el equipo de gobierno se había marcado. Han sido cuatro años durísimos. Es que no lo puedo ni contar. La cantidad de horas. Menos mal que como ahí están mis hijos, y mis padres, y mis hermanas, saben perfectamente lo que ha supuesto desde primera hora hasta última hora con reuniones, viajes a Madrid, hablando con consejeros, con los directores generales, con entidades. Ha sido cuatro años de muchas preocupaciones. También cuatro años de muchísimas satisfacciones. Cada vez que se iban consiguiendo esos logros, era un paso que se seguía avanzando hacia adelante. Y nos sentimos muy, muy satisfechos. Yo estoy muy orgullosa de poder presentarme ante vosotros con un lema, como estamos haciendo ahora, con un cumplimos, porque hemos cumplido. Y eso es lo mejor que se ha pasado. A ella hoy, ya han pasado cuatro años. El otro día estaba yo comentando con Chela, con nuestra jefa de prensa, estaba comentando lo que es, ahora mismo, lo que está pasando en el caso Malaya. Estáis viendo que lo están poniendo, incluso televisión española, que se podía gastar el dinero en hacer publicidad buena para Marbella, hace una serie de la Malaya. Bueno, pues estábamos recordando lo que era la situación que se vivía y lo que pasó en Marbella. Esa situación que ahora nos parece tan lejana, que nos parece que no tiene nada que ver con nosotros, porque no tiene nada que ver con nosotros, ocurría hace cuatro años. Hace cuatro años que estábamos ahí. Desgraciadamente, eso era lo que ocurría. El mayor logro ha sido dar ese giro de 180 grados. El mayor logro ha sido recuperar la credibilidad, la solvencia y la estabilidad de esta institución. Ese ha sido el mayor logro. El mayor logro ha sido garantizar la confianza, que es un término que va mucho más allá, que quiere decir que te puedes fiar, que te da seguridad, que confías en los que te están representando. Ese ha sido el mayor logro. Y para hacer eso, para poder hacer eso, desde luego tengo que decir que ha supuesto en el día a día ir avanzando. Durante todo este tiempo hemos sido capaces que desde el Tribunal de Cuentas, el Consejo Consultivo, el Banco de España, que nos ha sacado de la guisca demorosa, no quiere decir que no debamos, que debemos, que debemos y debemos, pero pagamos. Lo que nos comprometemos a pagar, ese plan de viabilidad económica, se cumple. Hoy Marbella es una ciudad de fiar y su ayuntamiento es una institución creíble y que genera y da confianza. Y a mí me parece que ese logro es uno de los más importantes porque eso envuelve todo lo que es la gestión municipal. El Parlamento de Andalucía nos ha reconocido como gran ciudad. Los tribunales de justicia, jueces, fiscales, hoy ven en el ayuntamiento un colaborador para sacar adelante la situación en la que nos dejaron. Cuando hablamos de los informes de Mercos ciudad o del Instituto de Prácticas Empresariales, resaltan a Marbella como ciudad con mayor calidad de vida y sobre todo con un potencial de recuperación económica que hay que resaltar. Y a mí me parece que esas cuestiones van sumando lo que ha sido esta recuperación y esta vuelta a la normalidad y esta transformación que hemos tenido en Marbella. En estos cuatro años, Marbella, como habéis visto en los vídeos, ha sido sede y ciudad organizadora de la Copa Davis. Ha sido organizadora de los campeonatos del mundo de gimnasia rítmica. Ha cerrado la bolsa de Nueva York, aunque Javier muchas veces dice hay que ver Marbella cerrando la bolsa de Nueva York. Es que es un orgullo que Marbella, justo en el centro de Nueva York, se la distinga por su actividad económica y su proyección internacional. Es que hemos sido cumbre de Europol. Todas las policías europeas, los máximos dirigentes de las policías europeas, estuvieron en Marbella cuando llevábamos la presidencia europea. Alguien se podía imaginar a todas las policías europeas, hace cuatro años, que hubieran venido a Marbella, serían para llevarse unos cuantos, pero desde luego, no para hacer la mayor cimbre de la policía europea. Por eso digo la importancia que ha tenido el dar esa imagen y trasladar ese proyecto sólido, solvente y creíble. Todo eso lo hemos unido a establecer un plan de viabilidad económica, que ha sido uno de los objetivos y desde luego, donde hemos invertido muchísimo, muchísimo tiempo. Porque la desastrosa gestión que nos dejaron, los embargos que estaban todo embargados, lo sabéis, todo el patrimonio municipal embargado, las deudas que teníamos con los bancos, con las administraciones o con los acreedores, imposibilitaron que aquí hubiera un proyecto serio. Y por eso, desde el primer momento, aplicamos rigor y seriedad. Y por supuesto, algo que también hay que decirle a los gobiernos del PSOE, austeridad. Austeridad. Aquí había que apretarse el cinturón, bajamos el gasto corriente y empezamos a priorizar. Y eso lo hicimos con un presupuesto ajustado a ley. Si es que aquí estaba tan fácil, Marbella tiene tanto potencial que lo único que había que hacer era tener sentido común, honestidad y ponerse a trabajar en beneficio de la ciudad. Era lo único. Pero fijaros lo que ha sido esto. Fijaros en cuatro años cómo le hemos dado la vuelta. Con los problemas que tenemos en el país, sin tener apoyo del resto de Sevilla ni de Madrid, simplemente con un ayuntamiento que velaba por los intereses de los vecinos y unos vecinos, unos colectivos absolutamente volcados en su ciudad. Termino agradeciendo vuestra presencia hoy aquí. el apoyo masivo que tenemos en Marbella y que además se nota. Yo quiero deciros que nunca pensé que el estar en política municipal supusiera tanto, llenara tanto y que fuera un proyecto tan ilusionante. Vosotros lo habéis contagiado y estoy convencida que con lo que hacemos aquí y con lo que Javier ve a lo largo de todo su recorrido por Andalucía lo haremos el próximo presidente de la Junta 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 y es lo que me tengo necesidad. Muchísimas, muchísimas gracias a todos. Y ahora, nuestro presidente, Javier Aderón. Queridas amigas y queridos amigos, yo empiezo exactamente con la misma emoción que nos trasladaba Angelía como Ángeles en su magnífica intervención. Y lo primero que quería hacer es felicitar a nuestro partido de la provincia de Málaga. Es verdad que yo vengo todas las semanas a Málaga pero no me cuesta ningún trabajo y no me cuesta ningún trabajo porque siempre recuerdo que hoy desgraciadamente Málaga es la provincia que más ha incrementado su paro en España y cuando gobernamos nosotros fue en Málaga donde más empleo se creó en España y lo volveremos a hacer. Lo volveremos a hacer. Y quería además felicitar a nuestro presidente provincial Alías por el magnífico trabajo que su equipo están haciendo en la provincia porque en esta ocasión vamos muy en serio y vamos a intentar ganar en todos los municipios de la provincia de Málaga y aquí hay dignas candidatas rondeñas y otros compañeros que lo van a intentar. De Ángeles tengo que decir que como siempre ha hecho un discurso excepcional que cuando más me emociona oírla no es en Marbella sino cuando la oigo en Sevilla o en Madrid hablar de su pasión por Marbella y hombre que solo le quería pedir un favor si se cumple el calendario las elecciones autonómicas son en marzo del 2012 déjame venir a Marbella antes déjame venir a Marbella se ha pasado se ha pasado todo el discurso diciendo que me quiere mucho y luego me ha castigado un año sin Marbella y yo no estoy acostumbrado a eso mirad yo cuando vengo a Marbella cuando vengo a San Pedro que para mí es lo mismo Marbella que San Pedro San Pedro que Marbella y cuando vengo a Benaví pues la verdad es que no soy neutral porque toda la vida desde el chiquitito soy un apasionado de la costa del sol un apasionado de Marbella de San Pedro y del emporio de riqueza que supone para todo Andalucía los socialistas siempre han venido a Marbella y a la costa escondidas nosotros es que nos sentimos orgullosos de Marbella del empleo que se crea en Marbella y cuando yo estoy aquí en verano en Marbella en San Pedro en Benaví y empiezo a encontrarme gente de mi pueblo de Olvena en la provincia de Cádiz que han encontrado su oportunidad y su futuro aquí y con esto lo que hay que hacer apoyar a muerte a muerte cualquier empleo el ánimo emprendedor acabar con los discursos anti-empresariales queda mucho empleo que crear en Marbella en la costa y como yo digo siempre si yo soy el nuevo presidente de la Junta en los pueblos de Andalucía hay que poner un monumento a todos los que están dispuestos a invertir un euro en la creación de un puesto de trabajo no hay mejor que vivir en la ciudad y la voluntad de creer además de creer en Marbella como centro de oportunidades y centro de empleo yo he pasado aquí muchos muchos ratos familiares muchos ratos familiares aquí en Benavís no soy imparcial ahora de hablar de Ángeles porque tanto Ángeles como su familia y la mía están profundamente unidas ella ha visto crecer a mis hijos yo he visto también crecer a los suyos que algunos por cierto bien grande está por ahí por ahí sentado y la verdad es que no intento ser imparcial ni neutral reconozco que soy parcial que estoy a favor de Ángeles eso no es ninguna sorpresa pero os voy a decir una cosa independientemente del afecto personal yo tengo que felicitaros por dos cosas la primera porque todos los que estáis aquí con Ángeles y su equipo habéis conseguido que el PP de Marbella sea el mejor PP de toda España y os tengo que felicitaros que todos los países son felices sé lo que digo porque toda la semana hago más kilómetros que luego la piqué y estoy en 10 municipios distintos mejor de lo que habéis hecho en Marbella no hay PP mejor en España pero eso es una gran satisfacción como militantes del partido lo más importante no es eso lo más importante que este PP de Marbella le ha dado a Marbella la mejor alcaldesa de su historia con Ángeles Muñoz eso es mucho más importante de mí mucho más importante y Ángeles mirad ahora voy a decir una cosa de Ángeles que dirán bueno eso es normal eso es normal Ángeles tiene exactamente ahora exactamente lo mismo lo mismo que tenía hace cuatro años y alguien dirá pues mire usted eso es que es normal pues mire usted hablando de Marbella eso no era normal y ahora sí es normal la diferencia es importante la diferencia es importante la persona que se negó a ser comparsa de la corrupción ha sido la que ha traído el cambio y las soluciones a Marbella y los que somos amigos suyos compañeros lo que más nos gusta es que tú sigas siendo igual que siempre yo he sido ministro varias veces vicepresidente y he conocido a mucha gente ya en política con responsabilidades importantes y he conocido mucho que un cargo o un carguillo les cambiaba eran personas distintas se lo creían pues tú sigues siendo la misma de siempre que cuando no eras alcaldesa y eso es muchas gracias este acto este acto es un acto de profunda democracia ¿qué es lo que viene a significar este acto? pues algo muy sencillo mire usted el poder no es nuestro los socialistas creen que el poder es suyo no es verdad el poder es de los ciudadanos de los vecinos y de las vecinas de Marbella y hace cuatro años nos dijeron Partido Popular Ángeles ahí tenéis el poder para administrar nuestros fondos públicos y nosotros ahora que sabemos que el poder no es nuestro que es de los ciudadanos venimos a rendir cuentas a presentarnos ante el examen de los ciudadanos primero primero ofreciendo nuestro cumplimiento hace cuatro años no ofreciste nada que no pudiera cumplir no hiciste una campaña cargada de demagogia hiciste una campaña cargada de realidades y esas realidades se han hecho ciertas a través de la gestión del gobierno y mirad habéis cumplido con vuestro proyecto habéis cumplido con la ilusión de Marbella y lo más importante es que habéis cumplido sin un euro porque cuando llegó este equipo no había ni un euro con mucha honestidad con mucha eficacia y teniendo en contra al gobierno de la Junta y al gobierno de España ya hay que decirlo también habéis cumplido yo estuve en el pleno de toma de posesión de la alcaldesa de Ángeles y lo más importante de su discurso fue decir yo quiero que la normalidad sea la noticia de Marbella lo has conseguido en estos últimos cuatro años se ha hablado más de Marbella que de la alcaldesa y ese es el objetivo porque no hay nada mejor que Marbella no hay mejor embajada para Andalucía para España en el mundo que la propia Marbella antes de que se hablaba de los pésimos gobernantes de lo que se llevaba o no se llevaba ahora se habla de Marbella y ahí está como ha explicado muy bien ella la gran referencia la gran referencia del plan general de Marbella que da confianza y tranquilidad para el futuro y luego volveré con la confianza porque esa es la palabra la palabra mágica de la vida de la política y también por supuesto de la economía mira yo he venido cientos de veces a Marbella San Pedro también pero hoy no vengo de oficio no vengo de oficio porque estamos a punto de ganar en Marbella por supuesto la Diputación Querido Díaz de Málaga la Junta de Andalucía y el Gobierno de España y yo os digo una cosa si Ángeles ha hecho lo que ha hecho con el Gobierno y la Junta en contra el día que Mariano y yo estemos al frente del Gobierno de España y de la Junta Marbella se sale del mapa Marbella se sale del mapa Gracias Gracias.